Puedo ver la belleza de la vida después de leer uno de tus libros. Hay un deseo muy fuerte de compartir esta comprensión. También siento esos sentimientos después de comprender lo que sucedió. ¿Esto proviene sólo del ego? Un fuerte deseo de compartir lo que sabe. He leído ahora, con suerte, no es lo que ha absorbido al leer el libro, sino algo que también conoces en tu experiencia de vida. Si sólo lo has absorbido al leer el libro, entonces en general esto es prematuro compartir demasiado con los demás. Excepto cuando pueda surgir una ocasión especial en la que sea útil contarle a alguien lo que tengo para ti. Tengo una linda cita de la que leí y podría ayudar a alguien. Pero en general al menos necesitas comenzar a vivir antes de poder mostrar el camino. Esto siempre a los demás. Y no siempre es el ego el deseo de incorporarlo en la realización espiritual que quiere difundirse. Por supuesto, uno quiere llegar a los demás. Pero la forma en que sucedió, en mi caso, orgánicamente, espontáneamente, después de un tiempo, la gente a veces venía y preguntaba y no sabía las respuestas. No las sabía de antemano. Sólo vino después de escuchar su pregunta. Y esa es la verdadera enseñanza espiritual. No enseñas lo que has leído en un libro. Enseñas lo que sabes por ti mismo. Nunca intentas hacerlo. Si enseñas cualquier cosa que no sea parte de tu propia experiencia de vida, entonces no es una verdadera enseñanza. Y otros pueden incluso resentirse o pueden meterte en problemas para convencerlos. Equivocado esto, por supuesto. Y si es así, podés reconocer el ego que entra allí cuando nadie te ha preguntado. No hay apertura. Y sin embargo, quieres entrar allí y cambiar la vida a alguien porque sabes las respuestas. Es muy probable que sea tu ego el que intenta controlar la vida de otra persona. Decirte a ti mismo que esto es algo bueno. Por otro lado, cualquiera que despierta cuando comienzas a vivir esta realización espiritual, que esto es importante, despertar la forma en que interactúas con otras personas. Cambia la forma en que interactúas con otras personas. Uno comienza a cambiar y afecta a otras personas, incluso si no dices nada específicamente sobre nada espiritual. Porque no puedes dejar de enseñar cuando comienzas a transformarte y a pasar por el cambio de conciencia. Gradualmente comienzas a enseñar. En un sentido más amplio, en el sentido estrictico del yo, enseñando tú. No, pero es la presencia que se extiende. Y a veces no hay palabras. A veces puede ser simplemente estar con una persona y escucharla en presencia. Y tal vez nos dices una sola palabra. Podrías vivir sentado con una persona moribunda y simplemente estar allí con la presencia quieta. Y no has pronunciado una sola palabra porque no es necesario. Fue una maravilla esa presencia vital en ese momento, en esta persona. Porque la enseñanza puede venir de muchas formas. No necesariamente es verbal. Puede venir en un momento de no reacción. Cuando alguien está inconsciente a tu alrededor. O a veces te ataca verbalmente. Y la enseñanza podría venir cuando no hay absolutamente ninguna reacción en ti. Y la persona dice, ¿qué está pasando? No alimenta a mí o no está alimentando mi dolor. Pero la persona ni siquiera sabría eso. Puede hacerlo en muchos casos. Pero te puede tomar formas. Algunas de ustedes ya están involucrados en una enseñanza más formal. Sé que algunas de ustedes ya son practicantes de esto o aquello donde se encuentran con personas. Y que la presencia fluye en todo lo que haces. Y en otros casos, muchos, se van a convertir aquí en grandes maestros. Si no es formal, de alguna manera, puedes simplemente fluir en lo que haces. Y en las personas que conoces en tu vida diaria. ¿Quién sabe? Podría ser un cambio total en que la vida te saca de un lugar totalmente diferente. Pero lo que existe, este deseo en sí, de enseñar, tiene que uno estar atento dentro de ti mismo para ver así que asegurarte de que no sea tu ego el que cambia a los demás. Y uno entra allí cuando no ha podido o no lo ha pedido esa persona. Saber, pero también puedes encontrar a medida que enseñas. Y la enseñanza vuelve cuando la gente hace una pregunta. Dices algo como me pasó a mí y tal vez ya está sucediendo. Te sucederá, te sucederá mientras te encontrás diciendo cosas espontáneamente porque estás escuchando en presencia. Y de repente dices algo que no sabías de antemano es útil para esta persona. En esta situación. Y dices, wow, ¿dije eso? ¿De dónde salió? ¿De dónde vino eso? Y eso es maravilloso. Descubres tú fuente de sabiduría dentro de ti. Y esto sucede a ciertos terapeutas después de varios años de terapia. Al principio, cuando eres terapeuta, aplicas tu modalidad particular de terapia. Y si lo haces durante un tiempo suficiente, después de un tiempo simplemente comienzas a hacerlo y realmente está funcionando. La modalidad que has aprendido la aplicas a una situación terapéutica. Se vuelve menos importante. Y después de un tiempo simplemente estás en la presencia. Entonces, cuando te conviertes en un terapeuta eficaz, en ese momento, tu terapia se fortalece y luego descubres que de repente es de gran ayuda para otra persona. Pero el motivo es que has entrado en el estado de no saber en lugar de estar en el estado de yo sé la respuesta porque mi mirada, mirá mi certificado de grado en la pared. Si la respuesta está entrando en estado de no saber. Y ahí es donde de repente surge la sabiduría. Así que ha habido terapeutas, algunos famosos, que trabajaron de esa manera. Y luego vinieron más personas y uno trata de crear un método a partir de ello. Creo que ese era el caso de la PNL. Había ciertos terapeutas, si mal no recuerdo, que funcionaban de una manera muy efectiva. Y luego vinieron algunas personas, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se mueven sus manos? ¿Cuál es su cuerpo? ¿Qué es el movimiento? ¿Cómo reflejan el movimiento del cuerpo de la otra persona? El cliente o el paciente se siente y luego el terapeuta va al cliente y hace esto. El terapeuta hace esto, el cliente se siente así. Y el terapeuta hizo intuitivamente. El cliente ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Descubrió lo que hacía a menudo. Lo hacía como cuando se sentaba con la gente. Fue así. No hubo ninguna decisión al respecto. Simplemente sintonizas con la otra persona en estos niveles. Simplemente sucedió. Y así se convierte en una técnica, en lugar de surgir una intuición. ¿No? No lo sé. Sé que es mi cita favorita del Dalai Lama. Por cierto, no. Que suele decir eso porque se siente cómodo. Pero no, no lo sé. Sabe y muchas veces después de dice cosas interesantes. Pero permiso y no lo sé. Gracias. Gracias. Gracias.